Bien Sol Arradero presenta Domingo 26 de Mayo Gran Coleadera y Baile Con la presencia musical de Banda, Mi Tierra Villano Vence Y Marco Antonio de M3 Y su tamboreño Entrada General 25 dólares Niños menores de 12 gratis Ambiente 100% familiar No se permiten bebidas alcohólicas Ahí nos vemos raza ¡Gracias!